Muy bien, ahora sí empezamos a trabajar, ¿ya? Hoy día en comunicación vamos a conocer algo muy importante. Vamos a conocer el significado de la palabra inferir. Sin prender tu micrófono, sin prender tu micrófono, así como está tu micrófono apagado, repites ahí, sin prender el micrófono, repite conmigo, inferir. Quiero ver el movimiento de tus labios, inferir. Muy bien, vamos a ver qué significa la palabra inferir, ¿no? Bueno, Daniela, estamos en otro curso ya, por favor, guarde eso, hija. Muy bien, la palabra inferir significa que tenemos que razonar, Daniela, que tenemos que razonar para encontrar y comprender una información, una información que no esté escrita en el texto. Ya, acuérdate bien, tenemos que razonar, tenemos que estar atentos con nuestra atención selecta, tenemos que estar atentos, ¿para qué? Para encontrar y comprender una información que no esté escrita en el texto, o que se muestre en una imagen. ¿Qué cosa quiere decir esto? A ver, todos mirándonos. Vamos a suponer que yo voy a leer así, voy a contarte un, el párrafo de un cuento. Y te digo, Caperucita Roja se fue por el bosque y encontró al lobo feroz. El lobo feroz la asustó, se comió las frutas y Caperucita se fue corriendo y se salvó. Mira todo lo que te he dicho, Caperucita Roja se fue por el bosque y se encontró con el lobo feroz. El lobo feroz la asustó, se comió todas sus frutas, Caperucita se fue corriendo y se salvó. ¿Pero qué pasa? Que a mí me hacen una pregunta y me dicen, a ver María, ¿dónde vivía Caperucita? Lo que yo te he contado no dice dónde vivía Caperucita, dice Caperucita estaba en el bosque, o se fue por el bosque. Entonces yo voy a deducir, si Caperucita estaba en el bosque y me hacen a mí la pregunta, ¿dónde vivía Caperucita? ¿Sería correcto que yo le responda, bueno, es que eso no me lo contaron, no estaba escrito? No, yo voy a deducir rápidamente. Si Caperucita estaba en el bosque, ¿podría decir yo que vive en el distrito de Breña? Boris, ponga atención a la clase, por favor. ¿Podría decir yo que Caperucita vive en el distrito de Breña? No, ¿verdad? Si está en el bosque, ¿podría decir yo que vive en Miraflores? No. Entonces, María, ¿dónde vive Caperucita? ¿Yo qué hago? Hago un trabajo mental, infiero el lugar donde estaba Caperucita y lo primero que digo es, ¡Ah! Caperucita vive en el bosque. Luego dice, luego dice que Caperucita se asustó, el lobo se comió las frutas, pero ella se salvó. Y luego me preguntan a mí, María, ¿y por qué se salvó Caperucita? O el lobo, Aiko, por favor, tranquila. O el lobo, ¿dónde llevó las frutas? Ahí mismo yo no puedo decir, ¡ay, es que tan solo sé que el lobo se llevó las frutas! Porque sabemos que Caperucita andaba con una canastita. Entonces yo infiero rápidamente y digo, ¡ah! El lobo se llevó la canasta de frutas. Porque yo ya sé. Entonces, te voy a pedir, más o menos ya entiendes lo que es inferir. Inferir es que tú puedas encontrar y comprender una información que no está escrita. Te van a dar un cuento, te van a dar un texto, y de repente, por favor, Luciana, guarde eso. ¿Qué está pasando, chicos? La clase es para trabajar la clase. Veo a muchos que están distraídos, jugando, haciendo otra cosa, haciendo el curso que ya no nos toca. Y así lo vamos a aprender. Así ya empieza el desorden. Muy bien. Entonces, tú vas a inferir. Vas a, tu mente tiene que trabajar rápido y encontrar lo que no está escrito. O comprender lo que no está escrito. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Abre tu libro en la página 130. Página 130. Y este es bonito. ¿Por qué? Porque tú al inferir vas a imaginarte cosas nuevas. Vas a imaginarte cosas nuevas. Vas a agregarle a tu información cosas nuevas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Voy a leer rápidamente la parte de arriba. Página 130 y página 131. ¿Ya? Vamos a ver. Aquí está todo el informe que yo les acabo de dar. ¿Ya? Dice, vamos a inferir el significado de palabras. ¿Qué será eso? Inferir. No, ya lo sabemos, ¿no? Es que nosotros vamos a pensar. Algo que no encontramos, nosotros lo vamos a crear. Nos vamos a dar cuenta. Lo que no está escrito ahí, lo vamos a encontrar en nuestra mente. Y vamos a poder deducir, vamos a poder inferir las palabras. ¿Ya? Dice, en un texto podemos encontrar palabras y expresiones desconocidas. Para inferir el significado de ellas, tenemos que partir de los datos que nos brinda el texto. Todos atentos. Todos atentos. Yo voy a leer, tú vas a seguir la lectura. Lee el siguiente texto. Faustino era un jardinero muy trabajador. Un ratito, voy a ingresar a un alumno. Ya. Faustino era un jardinero muy trabajador. Se pasaba la mitad del día cuidando su jardín. Quería que sus plantas fueran las más grandes y lindas del pueblo. Para lograrlo, utilizaba abono, vitamina, puntitos suspensivos. Un día, Faustino tuvo una gran idea. Le añadió a su mejor abono un buen puñado de cariño. ¡Guau! Le echó cariño al abono. Desde ese día, sus plantas comenzaron a crecer como nunca lo habían hecho antes. Faustino se puso muy contento. Por fin había conseguido tener las plantas más grandes y lindas, no solo del pueblo, del mundo. Miren, lo que hemos leído. Una historia corta, pero muy bonita. Ahora. Dice abajo. Dime, Lucianita. Voy a ir al baño. Vaya, mi amor, vaya. Ahora dice abajo. Ahora lee y complete el esquema para inferir el significado de la palabra abono. Vamos a inferir el significado de la palabra abono. ¿Qué datos sobre la palabra abono hay en el texto? ¿Quién me dice qué datos hay sobre la palabra abono en la lectura? A ver, Javier, ¿qué datos hay? Y vaya subrayando con un lápiz los datos que vamos a encontrar de la palabra abono. A ver, Javier, ¿cuáles son? ¿Usted levantó la mano primero? Para que las plantas sean más grandes y lindas. Muy bien. Subrayen tu lectura. ¿Qué datos hay sobre la palabra abono en el texto? Que sirve para que las plantas sean más grandes y lindas. Yo también voy a subrayar y pongo acá. Por fin había conseguido tener las plantas más grandes y lindas. Muy bien. Ahora, vamos a inferir esa palabra. Vamos a ver qué puedes tú decir sobre la palabra abono. Alguno, Javier ya no, alguno que me pueda decir qué sabe sobre la palabra abono. Ya hemos visto la lectura, han leído la lectura. A ver vos, dígame vos. ¿Qué sabes tú de la palabra abono? Tu micrófono, tu micrófono. Y ahora sí. No sé la historia, pero el abono, yo lo sé, que también se puede hacer con la caja de los cuis. Fuerte, porque no te escuché, hijito. A ver. Que, no sé la historia, pero yo lo sé, que el abono también se puede hacer con la caja de los cuis. Muy bien. Mire, ¿qué sabes tú de la palabra abono? Muy bien, apúntenlo ahí en un papelito. Nos está diciendo nuestro amigo vos, que el abono también se produce de las heces de los cuyes. Muy bien. Y no tan solo de los cuyes, también es del guano de la vaca, también es del guano del burrito, ¿no? Todo eso es guano. Discúlpeme, María. Dime, Javier. Pues yo le he puesto cáscara de frutas, vegetales, excrementos de animales. Muy bien. Eso es lo que Javier ha averiguado. Y lo que vos ha averiguado o sabe es que es de los cuyes. Excelente. Cada uno tiene que dar, o piensa, o cree, o se imagina, está incidiendo esa palabra en dar un buen resultado, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ahora, ¿alguien más me podría decir qué sabe de la palabra abono? A ver, Daniela. Fuerte. Sé que la palabra abono significa que, o sea, le llaman de otra manera, pero en verdad es como la tierra, que se combina, como dice vos, con los heces de los animales. Y que yo también hice un día. Muy bien, muy bien. Entonces, ya estamos viendo ahí, a Daniela nos agregó algo. De que el abono se utiliza en la tierra, ¿verdad? Para poder sembrar. ¿Alguien más que pueda decirme qué sabe de la palabra abono? ¿Alguien más? Yajaira, a ver, Yajaira. Gracias. 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 Y a Yajaira le entendí algo, que el abono creo que es un fertilizante, ¿no? Hay algo también, alguien que también está trabajando ahí, ¿no? Yajaira en clase, ¿no? Pero sí. Sí, a ver. ¿Podrías repetirme, Yajaira? ¿Podrías repetirme, Yajaira? Sí, ese es el mejor. Ya. Le voy a pedir por esta vez, ¿no? Mi, mi. Tan solo a Yajaira. Mi mamá está hablando y... Si no es que la mamá de Yajaira está hablando y... A ver, yo estoy hablando con Yajaira. Gracias. Yajaira, por esta vez a ti te voy a pedir que me escribas por el chat tu respuesta. Tan solo esta vez. Porque está trabajando su mamá y hay que entender eso. Escríbelo, Yajaira, rapidito tu respuesta en el chat. Mientras esperamos que Yajaira escriba su respuesta, lo principal, lo principal que tú pienses de la palabra abono. ¿Hay alguien más que pueda decirme qué sabe de la palabra abono? O qué piensa de la palabra abono. A ver, ¿alguien más? A ver, Valentina, fuerte. Valentina. El abono es un fertilizante para las plantas. Muy bien, muy bien. Es un fertilizante, ¿no? Nos ayuda a que las plantas crezan fuerte. Boris, a ver. El abono es para... El abono es más importante para las plantas, para que crezca más rica y más nutritiva. Muy bien. Entonces, lo que podemos sacar todos en conclusión es que el abono es algo especial para las plantas. Para cualquier tipo de plantas, el abono es indispensable. Es como cuando tú tienes que tomar tu desayuno, tu almuerzo y tu cena. Igualito es el abono para las plantitas con sus vitaminas, ¿ya? ¿Qué significa la palabra abono? A ver, escribe en tu libro, rápidamente. ¿Qué sabes tú de la palabra abono? Eso lo tienes que responder tú, ya de acuerdo a lo que hemos comentado. Ahora escribe. El abono... ¿Ya? Escribe. ¿Estás escribiendo en tu libro? ¿Qué significa la palabra abono? Responde. El abono. El abono. Es algo. El abono es algo. ¿Qué? El abono es algo. ¿Qué? ¿Qué? Se le echa. Se le echa. Sin H. Se le echa. A las plantas. Muy bien, ya Jair. Ahorita te respondo. Que se le echa a las plantas. Mis hecha es con H. Sin H. Ahí le he puesto. Que se le echa a las plantas. Hecha de echar. Que se le echa a las plantas. Para. Mis. Para. Mis María. Dime Daniela. Ya no me alcanza. Abajito. Abajito. Complétalo abajito. Trata de completar la abajita. Y que se le echa a las plantas. Para. Ayudarlas a crecer. Punto. Ayudarlas. Ayudarlas a crecer. Listo. Punto a par. Repito. El abono es algo que se le echa a las plantas para ayudarlas a crecer. Ese algo que podrá ser. Podrá ser guano. Podrá ser frutas. Cáscara de frutas que se pudren. Podrá ser cáscara de huevo. O sea. Hay diferentes alternativas. Aquí ya estamos infiriendo palabras. Ya. Es algo. Es algo. O sea. Tiene varias. Varias. Respuestas. Situaciones. De qué cosa es. El abono. Es algo. Puede ser. Es de. 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 De puy. Puede ser. Es de. De. De vaca. De. De cordero. De caballo. Puede ser las frutas malogradas. Puede ser las cáscaras de huevo. Todo eso es el abono. Miren cuántas respuestas hemos encontrado de lo que es el abono. Muy bien. Seguimos. Dime, Daniela, rápidamente. Dos cositas, Luis. Donde usted dictó va en qué sabes tú de la palabra abono o donde dice qué significa la palabra abono. Esa palabra, esa respuesta la tenías que dar tú libre. Donde yo he dictado es qué significa la palabra abono. Y ahí abajo tenías que escribir. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. De Alexandra. Rápidamente de Alexandra. Luis, yo he escrito en una hojita. Muy bien. Luego ya cuando sacan la copia ya lo pasan. Ya. Muy bien. Seguimos. Dos. Vas a leer junto conmigo ahí donde estás. Sigue la lectura. Dos. Ah, le voy a contestar a Yajaira. Yajaira preciosa. Tienes razón. La palabra abono, tú la estás hablando de la palabra abonar. Abonar, pagar, entregar. Es otra palabra. Abono de la tierra, del salivizante, es otra palabra. ¿Ya, mi amor? Entonces ya más o menos tienes idea de que son dos palabras que se escriben igual, se pronuncien igual, pero cuando la acompañan otras palabras va a tener otro significado. Si yo digo, yo abono en el banco 300 soles de mi deuda, es una palabra de pago. Abono de pago. Pero si yo digo, yo abono mi plantita de maíz para que no se muera, es otra palabra abono, de abonar la tierra. ¿Ya, Yajairita? Muy bien. Ahora sí. Seguimos. Dos. Lee el siguiente relato. Mis tíos se llaman Pablo y Susana. A ellos les encanta viajar. La semana pasada fueron a Trujillo. Tuvieron la oportunidad de visitar las ruinas de Chanchan y las huacas del sol y de la luna. Se quedaron asombrados de estos restos antiguos. Además, pasaron el fin de semana en el balneario de Huanchaco. Ahí vieron cómo se fabricaban los caballitos de Totora. Vamos a ver. Qué bonita historia, ¿verdad? Qué linda historia. Se fueron a Trujillo, visitaron Chanchan, las huacas del sol y de la luna. Y luego se fueron a bañarse a Huanchaco y vieron los caballitos de Totora. Vamos a ver. Ahora completa, dice. Atento con tu libro. Ahora completa el esquema para inferir el significado de la palabra destacada en el texto. ¿Cuál será la palabra destacada? Es la que está con más negrito, descrito con más negrito. En este caso es la palabra ruinas, ¿ya? ¿Qué datos? Vamos a ver. ¿Qué datos? ¿Qué pasó? Ahorita yo estoy y cuando tú explicas, tú te pones pausa y luego sigues. No entiendes tu palabra porque se bugea. Se pone pausa. ¿A todos o a él no más? A ti. Tú también tú con la seña. A él no más. Ya. Me gusta. Ya. Continúa. Sí, a mí también me parece. A ver. No hay más falla del internet. Seguimos. A ver, guardamos silencio y seguimos. Ahora completa el esquema para inferir el significado de la palabra destacada en el texto. En este caso, la palabra destacada es ruinas. ¿Quién me puede decir qué datos sobre la palabra ruinas hay en el texto? A ver. ¿Qué datos? A ver, vos. ¿Qué datos sobre la palabra ruinas hay en el texto? Son como cosas rotas. Lee, lee, de acuerdo a la lectura. Lee la lectura. ¿Qué dices sobre las palabras ruinas? A ver. A ver. Ah, ya. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Sigue, sigue lo que me estabas diciendo. Perdona, mijito. Sigue. ¿Con qué me dices? Son como ladrillos rotos de antiguos tiempos que se quedan ahí y nadie lo ve. Muy bien, muy bien. Entonces podemos ver que las ruinas, de acuerdo a lo que nos está diciendo nuestro amigo vos, son restos antiguos, son restos antiguos, restos que quedan de nuestros antepasados. Ahí pudo haber habido un pueblo, una comunidad y han quedado esos restos antiguos enterrados. Entonces, conforme van pasando los años, los arqueólogos van excavando y van sacando y encuentran cosas antiguas de aquellos años, como también encuentran paredes, paredes de adobe y todo eso, ¿ya? Muy bien. Viene la segunda pregunta. Ya hemos visto que el dato sobre la palabra ruina es que son restos antiguos. Ahora, ¿qué sabes tú de la palabra ruinas? A ver, ¿quién me dice algo sobre la palabra ruinas? ¿Qué sabes tú? ¿Alguien? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, mis María, yo estoy levantando mi paleta. Ya, lo que pasa es que a mí se me está congelando la... Se me congela aquí la pantalla ya por rato. A ver, Javier, ¿qué sabes tú de la palabra ruinas? Construcciones antiguas de nuestros antepasados. Antepasados. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que me pueda decir qué sabe de la palabra ruinas? Hábleme porque se ha congelado mi pantalla. No veo movimiento en ustedes. Si alguien sabe, dígame, mis yo sé. A ver. Sí, 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 vos. A ver, vos dígame. Que son construcciones que se han destruido de paso al tiempo por el viento o por el agua que llega hacia ellos. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Entonces vamos a responder la pregunta que dice... De acuerdo a lo que acabamos de escuchar, vamos a responder la pregunta. Dice, ¿qué significa la palabra ruinas? Escribe. Escribe lo que te voy a dictar. Construcciones. Construcciones. Muy antiguas. Construcciones muy antiguas. Construcciones muy. Construcciones muy antiguas. que se pueden visitar. Construcciones muy antiguas. Que se pueden visitar. Mis. ¿Qué hija? ¿Qué pongo donde dice que es el cabrabón? Ya. En la primera hemos puesto que es, ¿qué datos sobre la palabra ruina hay en el texto? Y hemos puesto que son restos antiguos. La segunda pregunta que dice, ¿qué sabes tú de la palabra ruina? Eso lo respondes tú, en forma personal. Y la tercera que estamos respondiendo ahorita es, ¿qué significa la palabra ruinas? Respondes. Pero a mí, donde dice... No, pero a mí, donde dice, ¿qué significa la palabra abono? Ah, yo ya estoy en el otro lado. Espérate que termine acá, mi amor. ¿Qué significa la palabra ruinas? Construcciones muy antiguas que se pueden visitar. Visitar es así. Visitar. Visitar, ¿ya? Construcciones muy antiguas que se pueden visitar. Ahora sí le ayúdame, amiga Luciana, un ratito. ¿Qué significa la palabra abono, Luciana? ¿Me está escuchando? Sí. El abono es algo que se le echa a las plantas para ayudarlas a crecer. ¿Ya? Pero a mí, si eso no iba a donde, ¿qué sabes tú de la palabra abono? No. Eso es lo que tú sabes. Pero lo que significa es lo que nosotros ya estamos dándole un significado así completo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vas a la página 132 de tu libro. ¿Qué dice? Lee y copia esta palabra con letras mayúsculas. A ver, le voy a preguntar a Tanira. Tanira, ¿qué escribirías ahí en el cuadro? ¿Tanira? ¿Otoño? ¿Otoño? ¿Con qué letras, Tanira? ¿Con mayúsculas o minúsculas? ¿Tanira? Con letras mayúsculas. ¿Ya? Con letras mayúsculas van a escribir otoño. Ahora sí, rápidamente, para avanzar, te voy preguntando. Completa la siguiente canción. Que llueva, que llueva, la gata está en la... Denisse, ¿qué completo? Denisse, ¿qué completo? Cueva. Muy bien. Los... Los... Abby, complete. Los... Pájaros. Los pajaritos cantan las... Mía, las... Mía. ¿En dónde, mis? Mía, tienes que estar siguiendo la lectura, mi amor. Estoy en la página 132. Las... Acá. Las... A ver, vamos a dejar la mía que se alinee, ¿ya? Con la lectura. Ah, mira, las... Nubes. Las nubes se levantan. Así que no, que caiga un chaparrón con azúcar y... Gael, ¿y? ¿Y? Mis, estoy buscando la página. Ya, Gael, está bien. Vale, con azúcar y... Mis, mis, pero ¿en la página cuál es? 132. Limón. Limón, muy bien. Bien, con azúcar y limón. Ahora, cántala con un compañero o compañera. A ver. Que llueva, que llueva. La gata está en la cueva. Los pajaritos cantan. Las nubes se levantan. Y sí, que no. Que caiga un chaparrón con azúcar y limón. Muy bien. Entonces, hoy día hemos conocido qué cosa es inferir una palabra. Y luego yo les mando...